Con un acto simbólico y religioso presidido por Monseñor Camilo Fernando Castrellón, en el que participó la comunidad en general, comenzó este domingo la Semana por la Paz, fecha que se conmemora en todo el país del 2 al 9 de septiembre en busca de la paz, la unión y la reconciliación. Es muy importante la participación de las organizaciones y las instituciones que hoy le dicen sí a la paz, sí a la construcción de paz en nuestro municipio y en nuestra región, por eso es de suma importancia la articulación entre todas las instituciones, desde la administración municipal liderando el proceso para que esta Semana por la Paz, que ya se institucionalizada a nivel nacional, podamos sacarla adelante, pero con ese propósito claro de que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que necesitamos tener esa pedagogía de paz para poder construir nuestra sociedad. Luis Eduardo Velázquez, asesor de paz y convivencia, especificó otras actividades a desarrollarse durante esta semana. Destacados que se van a estar desarrollando durante la semana. Claro, vamos a hacer la visita al centro penitenciario donde llevaremos un compartir a las personas que están recluidas aquí en el centro penitenciario, tendremos el conversatorio de paz en la UIS el día jueves a las 9 de la mañana y el carnaval por la vida, por la esperanza y la paz, el carnaval de la alegría el día sábado a las 4 de la tarde, desde la plazoleta Pinilla hasta el parque infantil y por último esa eucaristía de fe donde la iglesia católica nos invita a reflexionar sobre la paz. Las principales actividades de apertura oficial de la Semana por la Paz se llevaron a cabo en el parque infantil. Nosotros tenemos que buscar la forma de que nuestra comunidad, nuestra sociedad se interese, por eso que llamamos construcción de paz desde la misma casa, desde las mismas escuelas, desde el mismo barrio, para que podamos convivir y poder realmente tener tranquilidad y podamos mejorar nuestras condiciones. Otras muestras artísticas y culturales que integraron a niños y jóvenes formaron parte del inicio de la Semana por la Paz. ¡Suscríbete al canal!